Desde hoy 24 de abril y hasta el 30 de abril se celebra la Semana Mundial de la Inmunización. Es impulsada por la Organización Mundial de la Salud para promover la vacunación en todas las personas. Es por eso que en la entrevista de Unirrio TV nos pareció oportuno destacar en este contexto la importancia de vacunarse, sobre todo también porque se están aplicando las dosis de la vacuna antigripal. Es por eso que estamos en contacto aquí en la presencia de Rodrigo Salas, es médico clínico de la Universidad Nacional de Río Cuarto y nos está acompañando para darnos mayor conocimiento sobre esto que a lo mejor nos parece cotidiano, pero sin embargo hay cifras que dicen lo contrario. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, la vacunación es un hecho que hasta el día de hoy genera discusión en el ámbito tanto familiar como a nivel internacional debido a una fuerte corriente de la no vacunación que se genera en otros países. Por suerte en nuestro país eso, gracias a Dios, no está en boga ahora. Y es generado muchas alteraciones con respecto a ciertas enfermedades y ciertas condiciones médicas donde la vacunación es fundamental porque es uno de los pocos métodos que previenen enfermedades, previenen gastos mayores en salud. Para ir con ciertas estadísticas, más allá de la gripe, vamos a hablar también del sarampión, por ejemplo el sarampión para nosotros que no había casos, que es un partido que venimos perdiendo realmente desde el 2016, la Organización Mundial de la Salud había puesto a la gran parte de países de Sudamérica libres de sarampión y cuando se generó estos nuevos casos que han sido en parte en Venezuela, la gran mayoría, y fueron 900 casos aproximadamente en Venezuela, que han ido bajando por Brasil, Perú, y se generaron acá un caso en el 2017, cuatro casos del año pasado autóctonos, obviamente es un partido que venimos perdiendo cuando en Europa hay 21.000 casos de sarampión anuales y el año pasado hubo 80.000 casos, se cuadruplicaron los casos por esta corriente de no vacunación, cuando es algo fundamental. Es un método que previene enfermedades, hay un calendario que nosotros, gracias a las políticas que se han generado en nuestro país, obligatorio y gratuito de vacunación, con 19 vacunas que cumplen la gran mayoría de enfermedades y efectos contagiosas, que previenen que nosotros tengamos recaídas o enfermedades que son mortales. Con respecto a la gripe, sin ir más lejos, en España en el 1918, no han pasado 100 años, casi 61 años, se generó una pandemia de gripe por una gripe H1N1, como fue acá en el 2009, donde arrasó con 50 a 100.000 millones de personas, murió entre el 5% de la población mundial por una simple gripe, cosa que nosotros actualmente tenemos la vacuna tetravalente, que cubre las cepas de influenza, que son tres, son A, B y C, las más infecciosas son la A y la B, que cubren esta vacuna tetravalente, a virus inactivo, que es una dosis que es gratuita y es de colocación obligatoria en ciertos grupos de riesgo principalmente, que son las personas que tienen más de 64 años y los menores entre 6 meses a los 2 años, que es obligatorio, en personal de salud, que es obligatorio, y en embarazadas, que acá vamos a remarcar otros temas. La embarazada es fundamental, se lo puede colocar en cualquiera de los tres trimestres del embarazo y en los 10 días posteriores a ser madre, que es en el puerperio. ¿Por qué es tan fundamental? Porque con la lactancia materna transmite la inmunidad a ese grupo que va entre los 0 años a los 6 meses. Entonces es fundamental, perdón, del nacimiento a los primeros 6 meses, que es fundamental el traspaso de la inmunidad materna. O sea que para las embarazadas son dos dosis, mientras que los otros integrantes del grupo de riesgo, ancianos, niños, es una sola dosis. Sí, exactamente. Y en los niños, es fundamental, ¿por qué? Porque en los niños entre 6 meses a 2 años es el grupo que tiene menor índice de vacunación. La última estimación que se hizo en nuestro país es en el 78% de vacunados del 100% posible, cuando el resto de la población, personal de salud, pacientes que iban entre los 2 años y 64 años con patologías como son enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, inmunodeprimidos, por tratamientos corticoideos, HIV, dialíticos, diabéticos, obesos, y las personas mayores de 64 años juntan el 95% posible de vacunados. Y eso realmente llama mucho la atención de por qué los pediátricos que van con un adulto responsable no estén el 100% vacunados. Doctor, hablo en el plano personal, pero creo que en representación de muchos también, con esto del calendario de vacunación obligatorio y gratuito, y que nuestra mamá desde chiquitos nos llevaba a vacunarnos, por ahí lo tomamos como algo natural, ¿sí? Pero ¿por qué se da esta corriente de la no vacunación? Mira, hubo un caso que generó muchísimo daño en el 90, una publicación que después se demostró que fue fraudulenta, donde se asoció la vacunación con problemas realmente graves de salud. Fue una corriente que cuando se disparó fue muy difícil de retrotraer semejante daño que generó, que después toda la publicación de la misma revista que había generado esta publicación por un médico reconocido, no en nuestro país, sino en otro país, tuvo que dar de baja dicha publicación y pedir disculpas a nivel mundial al resto de la población. El problema fue que disparó algo que después no pudo retrotraer. Se genera generalmente un mito con respecto a la vacunación. Vamos a ir, por ejemplo, con la gripe o influenza. Hay una estadística que se llama ESAVI, que son eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, donde se ve que el 0,85% por cada 100.000 vacunados puede tener un caso leve a moderado de un resfrío, un malestar, un fiebre, cefalea, una reacción local post-vacinal. Y en los casos graves, o algo que puede generar mayor gravedad, es el 0,06% por cada 100.000 vacunados. Esto previene un poco la estadística de cuando hablamos que te va a generar algo la vacuna. Y hay otro mito, por ejemplo, yo no me vacuné, me vacuné y me engripé. Hay que saber diferenciar qué es la gripe de un resfrío banal. La gripe es una entidad mucho más grave, que no va solamente con el lagrimeo, estar un poquito congestionado y nada más, sino fiebre elevada, que puede progresar a cuadros respiratorios graves bajos, como son bronquiolitis en niños, neumonía, tanto en niños como en adultos virales, que pueden tener una peor evolución y llevar obviamente a la fatalidad de las personas. Y la gripe es la enfermedad que es tan fácil el contagio, porque es aéreo y por contacto, que ronde y contagia a un montón de personas en la población. Es la enfermedad de efecto contagiosa más común en el planeta y tiene la vacunación una tasa de efectividad del 50 al 70%. Es extremadamente efectiva la vacunación para evitar complicaciones posteriores. Y esta corriente la verdad que ha generado mucho daño, muchísimo daño. Y el peor daño que genera es principalmente en los niños, porque uno que es adulto puede tomar decisiones, pero el niño va a tomar la medida que tome la persona responsable de él. Y ante estas diferencias, ¿cuáles son los beneficios o los pros de la vacunación para generar la inmunidad o la inmunización ante los mecanismos naturales que uno desarrolla cuando se enferma para lograr erradicar esa enfermedad? Claro, lo que hacen las vacunas, obviamente hay diferentes tipos de vacunas, lo que hacen es estimular a tu sistema inmune para reconocer a un posible patógeno que pueda el día de mañana generarte algún tipo de daño. Entonces nuestro cuerpo inmediatamente al tener un contacto previo reconoce y se defiende con todas las posibilidades que tiene su sistema de defensa contra ese posible patógeno para un segundo encuentro. Cosa que sucedería, por ejemplo, con la gripe, si usted recuerda, la pandemia en el 2009, con el H1N1, fue tremendo acá en la parte de Sudamérica, de un grote que venía bajando de México y nos tomó a todos nosotros, no por sorpresa, pero fue tal, si usted recuerda, no había alcohol en gel, fue un cuadro generalizado de, no decir de locura porque no es locura, pero no saber cómo contrarrestar el dicho cuadro. Todos nos aislábamos para cuidarlos. Exacto, usaban, por ejemplo, nos ha pasado a ver a nosotros usar barbijos médicos en los domicilios, o sea, hubo un uso y abuso de ciertas medidas de defensa por desconocimiento. Al tener ahora la vacuna, que es gratuita y obligatoria para los factores de riesgo, para los pacientes con factores de riesgo, y los pacientes que están por encima de los 64 años y entre los 6 meses a los 2 años, previene para que nosotros podamos defendernos. Pero se vacuna todos los años, ¿por qué? Porque este virus es muy inteligente, muta, muta. ¿Por qué? Porque tiene proteínas en su membrana que lo recubren, que son, se llaman H y N, corresponden a sí, las que son hemaglutininasa y neuraminidasa, que hacen que esas H y N se combinen entre sí, y de ahí H1N1, H2N3, son diferentes cipas de este virus que pueden atacarnos. Y nosotros, por lo menos tener una defensa previa, nos permite que la evolución de la enfermedad no sea tan grave como llegar a la neumonía y el posible deceso por la afectación de esta patología. La Organización Mundial de la Salud, en el lanzamiento de esta campaña de vacunación y de la Semana de la Inmunización, dio a conocer algunos de los datos, por ejemplo, que cerca de 20 millones de niños en el mundo todavía no están vacunados y que entre 300.000 y 500.000 personas mueren a causa de la gripe. ¿Cómo estamos en esta situación a nivel Río Cuarto o a nivel Córdoba? ¿Se conocen algunos datos? Ahora de esta última campaña, no, realmente los datos vienen a nivel país. Obviamente que los van sectorizando porque cada vacunatorio envía sus datos. De la última campaña de vacunación antiripal, la verdad que la afluencia fue masiva y se logró un muy buen número de gente vacunada. Pero como te dije, el principal problema no estuvo en las personas de riesgo adultas o personas con patologías crónicas que fueron a vacunarse, sino en el grupo etario más expuesto que fueron los niños, entre los seis meses y los dos años, donde se vio el menor índice de vacunación, que rondó, como te dije, entre 78 y 80 por ciento. De ahí, como te dije recién, que ahí la responsabilidad es de los padres de llevar al niño a vacunarse. Y como dijimos, por suerte en nuestro país, la vacunación gratuita y obligatoria cubre un montón de vacunas, cosa que en otros países no es así. No es así, por ejemplo, en Europa y en otros lugares, no tienen la vacunación gratuita y obligatoria como acá, sino que allá hay que aburrar el costo de la vacuna para poder colocársela. Si le quiere colocársela al pediatra. Acá nosotros que tenemos semejante herramienta a uso nuestro, la verdad que es un desperdicio no llevar a tu niño a vacunar. Bueno, vacunarse es importante en todos los frentes, ¿no? Pero hablamos exclusivamente de la vacuna antigripal porque es la que se está aplicando por estos días, a partir de abril, y en este año se agrega una cuarta cepa. Exactamente. ¿Nos podría explicar para que nosotros entendamos todos de qué se trata esto, que se va reforzando cada vez más la vacuna? Exactamente. Es lo que dijimos recién, este virus muta anualmente. Generalmente la influencia se divide en tres tipos fundamentalmente, que son A, B y C. La A y la B son las más infecciosas de nosotros y la A, generalmente, es la más agresiva de las tres cepas. La vacuna es generalmente trivalente, la anterior tenía dos unidades A y una B, ahora se agregó una más, para cubrir un mayor espectro de posibles cepas que puedan agredirnos. ¿Por qué? Porque lo que dije recién, estas proteínas de membrana cambian y se van actualizando, porque viene de alguna forma, que es su forma de ser más inteligente ante nuestra defensa. Por eso anualmente hay que vacunarse contra la gripe. Y más allá de la vacunación, que es una de las prevenciones fundamentales, están las otras que son fundamentales, como son el ambiente, tener siempre, por más que venga el invierno, por más que sea frío, abrir las ventanas para dejar que corra el aire, porque la infección viene generalmente por las gotitas que quedan suspendidas en el aire y por limpiar las superficies. ¿A qué me refiero? El virus queda vivo en superficies que duran 24 horas, por ejemplo, superficies no porosas, o son el vidrio, plásticos, mesadas, por lo cual es fundamental desinfectar los lugares, y no es desinfectar y buscar el último desinfectante súper poderoso y más que en el mundo, no, es agarrar la lavandina, un litro de agua, y echar 10 centímetros de lavandina, que es el 1%, con un trapo, limpiar las superficies. ¿A qué me refiero? Un simple teclado donde yo estornude y después de otra persona se puede llevar tranquilamente el contagio de la enfermedad. De ahí que es un virus extremadamente infeccioso y que es de fácil contagio. Doctor, usted recién mencionaba que nuestro calendario de vacunación en Argentina es bastante completo con respecto a otros países. Sin embargo, como contrapartida, nos enteramos hace poco tiempo que el Ministerio de Salud se había desintegrado, que se había transformado en una secretaría, una dirección, y uno de los mayores reclamos justamente es el desabastecimiento de los dispensarios, de los hospitales públicos, y la situación que está atravesando el sector de la salud en nuestro país. ¿Cómo ve esta situación? ¿Realmente se están ocupando de la salud en Argentina? Sí, la salud se está ocupando. Sé que en este último periodo de proceso se ha podido volver a reabastecer los centros vacunatorios, porque sé que ha habido tardanza en la llegada principalmente de las vacunas, Menjugate y otro tipo de vacunas que son específicas para cierto tipo de patologías. El problema son las, ¿cómo decirlo? Las políticas de acción, más que más, las políticas que uno lleva a cabo a fines de poder abastecer lugares primordiales como son la salud. La salud es un derecho adquirido nuestro que debe ser siempre previsto en el comienzo de cualquier año y tiene que tener cierto monto destinado a salud, que es lo que nosotros siempre defendemos y es fundamental. Hay ciertas políticas que atentan contra eso y las consecuencias son las que uno ve actualmente. Bueno, muchas gracias por haber venido y por toda la información que nos ha brindado. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. De esta manera aprovechamos este espacio para destacar que la salud es un derecho y que todos tenemos que defenderlo. Es por eso que destacamos la importancia en este mes de abril, en la semana de la inmunización, de vacunarse a todos y sobre todo a los integrantes de los factores de riesgo, a los niños, a los ancianos y a las personas que se dedican a la salud también. Vamos a una pausa, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!